Los conoces, te gustan, los escuchas, te sorprenden, los admirás, como hace 15 años. A mí lo de Botafogo se me dio medio de casualidad, porque yo quería empezar a tocar y había un amigo mío que hacía karate con Miguel Botafogo. Entonces me dice, mirá que yo tengo... me dice, che hay un pibe que toca muy bien, no sé qué, viste, no me lo sabía decir bien quién era. Y me enteró que era Miguel Botafogo, nosotros encima en esa época íbamos a ver a Durazno de Gala, y bueno, una banda impresionante, y bueno, así arranqué con él. Y después Miguel, cada vez que puede, que nosotros lo necesitamos, siempre colaboró con nosotros. También Black, Amaya, bueno, Walter Sidotti, así muy importante, que siempre que pudo nos dio una mano, y la verdad que nosotros estamos muy orgullosos y muy agradecidos de eso. Mega 98.3, 15 años, Apuro Rock Nacional.